Como se ha informado desde la semana pasada, y en atención al semáforo color naranja, se están reactivando, reiniciando actividades en el programa de verificación vehicular. Desde la semana pasada se ha reiniciado actividad en los centros de verificación, primeramente a puerta cerrada, para la implementación de los protocolos de seguridad que nos permitirá recibir a la ciudadanía de forma segura en la atención a la verificación de sus vehículos. En forma similar y a la par, se está trabajando con la implementación de un nuevo sistema para agendar citas. El portal se llama airepuromorelos.com.mx En este portal, o en esta página, podrán entrar los ciudadanos a obtener sus citas. Bajo el calendario que corresponde a este mes de julio, a vehículos con engomado color amarillo.